hola a todos bienvenidos nuevamente a mi canal hoy como es ya costumbre seguimos jugando estas a esta serie de astral chain pues vamos a hacer un pequeño recuento de qué pasó en el en el capítulo anterior sin más no me recuerdo porque no lo he jugado más desde el otro día pues no sé qué pasó con kyle que al final se volvió malo o era malo desde el principio y después los los compañeros de se transformaron en en quimeras y se quedó el ahí entonces no sé si si después de eso pues si se volvió malo malo ok pero bueno lo otro nos bajamos contra otro músculo de ésta de llena y apareció aquí era esta vez con una armadura negra que en vez de ser de la policía o de neurón decía raven qué significa esto todavía no sabemos o sea se sabe que después de lo que le pasó pues se curó y parece que le dieron algo nuevo no pero todavía no está claro cómo entonces como desobedecimos las órdenes de del cuartel general como tal pues nos metieron en la cárcel y entonces llena empezó a atacar la ciudad y nos liberaron para que fuéramos a ayudar realmente y si más no me recuerdo creo que aquí nos quedamos así que sin más vamos a empezar a empezar déjame arreglar la cámara acá ok entonces todo bien vamos a empezar una cosa si les gusta por favor suscríbanse denle like y compartan este vídeo para para seguir dándole a esto que de todas maneras me quedan bastantes bastantes juegos por por jugar aquí en este caso ok pues empezamos movidito esto empezamos movidito cómo me va a hacer y me me por favor me Creo que para esta, como está tan arriba Esta es la mejor Creo que realmente ¿Qué va a hacer? Me mete para el portal No sé si es una ventaja de este juego O una desventaja O sea, lo haría más interesante tal vez Si en algunas escenas pusieran botones Como en el dios de la guerra, por ejemplo Que venía un ataque como este que pasó ahora Y tenías que accionar los botones No sé, como ya les digo No sé si es una ventaja O una desventaja de juego Pero tal vez lo haría un poquito más interesante Y más complicado Ok, aquí hay un objeto Auto-influción 240 Voy a hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver si podemos arreglar esto Vamos a traerla acá Porque es que Mira dónde está ¡No te voy a 그러면! ¡Vamos a traerla! ¡HSLV! ¡Vamos a traerla! Estos combates a larga distancia hacen que se demore esto Quitarme a los minions de arriba para poderme concentrar En el bicho principal porque si no, porque si no esto se va a demorar Con las flechas puedo romper esto Entonces esto me lo facilito un poquito más Ya está No me van a dar mucho Ya sabía Por acá no puedo ir pero En lo que me estaban arrastrando Vi algún objeto por ahí arriba No quiero que se me pase Quiero que se me pase Donde está Acá Ahí está Codido de materia rara Me sirve Por acá Bajar la escalera Bien Bien Ok El objetivo está para allá Pero Voy a revisar primero Que hay aquí arriba A ver Mi cofre Codido de materia rara Por esta escalera no tengo acceso a nada Vale Ya aquí No hay más nada No Acá no puedo Vale Vamos a seguirle para acá Un espacio abierto ¿Y esto qué cosa hay? Una pared Una pared Iris ¡Suscríbete al canal! 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 me cepillo a esta primera ya vienen más no ese no es malo pero tampoco es bueno como digo siempre pudiera ser mejor no no medicina bien bien vamos allá vale cuidado no tengo a ver destrucción de portales supuestamente para allá acá está el objetivo y hay un portal allá pero acá hay algo a ver a ver ahí hay algo pero tal vez tengo que ir por otro lado a correr ahora a correr ahora no 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 sale la mano pero no no sale nada para interactuar con eso parece que son carteles bajos pero como está todo esto ahí ey 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 que se me queda esto por acá que se me queda ok por acá no hay pero para acá está el cofre quita, quita, quita ok vamos a recoger el coquecito vamos 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 aguanten ahí hasta que llegue yo vamos 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 mira vamos vamos un poco más vamos 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 apuéstate ahí vamos 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 ah oh ¡No teníamos esa información! ¡Una teameda! ¡Dónde está equipo! ¡Quiero que derrotara! ¡No tengo nada! ¡No puedo escuchar! ¡Necesitemos la aventura! ¡Guau! ¡Necesitemos la acción! ¡A deforma! Ahora lo interesante es que no haya matado a nadie Supuestamente todos estos están inconscientes Ok, tengo que ir para allá Pero voy a revisar acá A ver si hay alguna otra cosita por aquí Comida para gatos Aquí no hay nada Materia básica, materia básica Aquí tenemos acá Plata vacía, pendiente rondo Y una medición A ver El examinario Ok Espera, después de una explosión fuerte Es todavía nueva A ver si el elemento quimera Ya no hay problema Ok Creo que con esta A donde mismo estábamos Pero va a estar en un portal, me imagino A ver Ahí Vamos a probar Ostia, pero va a estar muy grande la... El portal este o qué? Ok No, 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 no. 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 Esto, esto. Ahí está. Y acá no hay más nada. No hay más paredes acá. Vamos a ver. A ver si nos sale algo ahora cuando abre el coche. Máscara de civil. No pasa nada. 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 ¡Que vienen más! Pero, ¿se ponen más grandes o qué? Sí. Estos bichos de fuego se parecen, a ver, tienen casi la, a ver, no se parecen en la forma, pero en la, en lo que están haciendo, se parecen mucho a los capuches de Final Fantasy, que mientras más le da, van creciendo y después explotan. Explotan. Eh. Eh. ¿Qué dije? Eh. Cuidado entonces, que no crezcan tanto. No me van a dar mucho tampoco. Ese me, me sorprendió, ese último de ahí. Ah, no, mira. Ese más. Me sirve. Ya está. Ya está. Ok. Pues vamos a seguir detrás del homúnculo. Por acá. Por acá. Por acá. O, 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 o. O, o. O. O, o, o. para eso es esto con permiso dijo listo ¡Ah! 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 ¡Muy grande! ¡Oh! ¡No! ¡ YEAH! ¡Ya está! La cadena... normalmente... eh... no está muy larga ¡Medicina! A ver, coger aquí el cofre este. Más materia roja. Acá hay otro portal, pero acá abajo hay algo. Este dorado, bueno, si este a lo mejor es para tomar. Una emboscada. Esta gente no fue tan, tan duro. Nada más que todo el mundo. Vamos a revisar. Porque siempre hay sus cositas por aquí. Una pequeña. Ahora acá no se puede. Acá hay un portal. Oh, oh, oh. El notauro. El notauro. Ay, 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 ay. Ya empezamos mal, ya empezamos mal. Richo. Está muy lejos. Richo. 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 Me está rompiendo los combos. Uno menos Uno menos S más Me sirve ¿Qué más hay por aquí? Un cofre Una vecina pequeña Espera, pero esto no era parte del... Acá no puedo pasar O sea que en este capítulo Voy a tener lo que repetir en algún momento Ya después que me den la... La legión esta que me falta Que por cierto, ya tengo curiosidad por saber ¿Qué tipo de quimera va a hacer esta, no? Porque se han demorado tanto en darle Ok, ya se llenó la huida Y voy para... ¡Vamos! Bueno, ¿esto sube o no? Bueno, 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 bueno No se lo pongo Pero no se lo pongo No se lo pongo Bueno, bueno, no se lo pongo Pero se va a hacer Y no me dice No Si lo que pasa es que no se puede hacer nada de esto, no se puede hacer nada de esto. No puedo mandar a la legión para allá Espérame, espérame, espérame Porque acá hay un gato Acá hay un gato Y es que si subo más, ya me voy a poner a bajarme con el bicho No, 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 espérame Espérame, porque hay millones de cosas aquí Pero cómo me subo Cómo me subo si no hay una escalera en todo esto Esto es una escalera, pero no puedo usarla O por acá Está esto Pero nada más que me va a dar acceso al cofre de aquí Oh, espérame Espérame Miento Aquí está la escalera que nos hacía falta Aquí hay varias cosas ocultas en los mapas Están los gatos por un lado Y el papel sanitario por el otro Ok, ya estamos completos con eso Bueno, vamos a seguirle Adelante Menos mal que no entré más por allá Menos mal Vamos, vamos a seguirle Vamos a seguirle Vamos a seguirle Adelante Aquí hay una cosa, que yo puedo liberar la legión por un rato y usar otra, pero eso todavía no me queda por probar. Por lo menos. ahí está no y ya y y y y otra más falta uno esta que 25% eso me gusta oye llena llena pero tú no te puedes bañar un poquito Pero eso ya se termina en el final. Nunca, la salvación se termina. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se fue la llena. Se fue. ¡Ay! ¡Maldito Joseph! ¿H-Howard? ¿Howard? ¿Le llamó al homúnculo Howard o me llamó a mí Howard? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Concentra, señor. A ver, a ver, a ver, a ver. No. Ah, no. Pensé que le iba a poner escudo a todos los vistos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gón ¡Suscríbete! 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 Esto no es simple, me imagino Oh, sí, sí Cayó El otro brazo, el otro brazo El otro brazo Ok, espérame, ven acá Ven acá Agárralo, agárralo Bien Ahora la cabeza Taca Uh-oh, uh-oh, uh-oh Daño crítico 100% Defensa 25 Y un código amatorio a premium Estamos bien, estamos bien Acá está Aquí es Akira, en el área de Harmony Square, en el área de la nación de Jena. Entendido por eso. El equipo de Neuron está en el área de Akira. Vuelve a él y vuelve a la casa. Entendido por eso. Si no me voy a volver a la casa. Bueno, está bien. En la actualización del día de hoy, tendremos que descargarlo. Vale. Ok. Me falta una misión roja aquí. Y me faltó una misión azul. Pero bueno. Eso me imagino que es de las paredes rojas. Esa que no puedo pasar. Pues me faltan las cosas. La otra legión. Ok, ok, ok. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Antes de empezar el próximo capítulo. Bueno. Así que. Sin más. Es todo por hoy. Eh. Recuerden. Suscríbanse. Denle like al video. Y compartanlo. Ok. Así que. Game over por hoy. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!